El olivar no deja de sorprendernos. Tras cinco años de investigación, se ha demostrado que olivares vivos es un modelo viable para reconciliar a los olivares con la vida. Es posible conjugar el respeto a la naturaleza con una producción rentable y de máxima calidad. La vida está latente y en cuanto se lo permitimos se abre paso. El olivar no deja de sorprendernos. Su capacidad para conservar y recuperar especies de flora y fauna es asombrosa. Y el potencial de olivares vivos para enfrentar la pérdida de biodiversidad en Europa es enorme. Por tanto, el nuevo desafío es replicar este modelo desde Andalucía al resto de Europa. Olivares Vivos Plus es el nuevo proyecto LIFE que se va a desarrollar por el resto de España, Italia, Grecia y Portugal. En España el modelo se extenderá a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. En Italia se llevará a cabo en la Toscana y Apulia. Estamos seguros de que el sistema olivarico italiano recibirá positivamente estas buenas prácticas, ya porque hay mucho más atención del pasado respecto al tema de la biodiversidad, ya que en particular porque este proyecto, como hemos podido evaluar con los compañeros españoles, guardando también el precedente proyecto, hay en sí la posibilidad de poder mejorar el valor adecuado del producto de la oliva, proprio metiendo como punto, al centro de la atención, la conservación de la biodiversidad. En Grecia, Olivares Vivos llegará a Creta y el Peloponneso. y los pilotos apontan encima de qué queratomía y qué queratomía. Mientras que en Portugal, la estrategia de replicación se realizará en la zona del Alentejo. En Portugal, el proyecto Olivares Vivos Más pretende generar más y mejor información sobre la biodiversidad que puede ocurrir en un olival, particularmente el olival tradicional. El objetivo último del proyecto es crear un protocolo para la gestión sustentable del olival en Portugal que permite a los agricultores assumir su compromiso con la conservación de la biodiversidad y de los servicios de ecosistemas por éstas generados a través de la atribución de un selo de certificación Olivares Vivos. Se busca asegurar la replicabilidad del modelo de olivicultura Olivares Vivos en los nuevos entornos geográficos, su impacto a más largo plazo y su efectividad en áreas sensibles al cambio climático para buscar estrategias de adaptación. Nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de este proyecto es evaluar varios indicadores de biodiversidad. Básicamente, las aves como representantes de los vertebrados, las hormigas y arañas como representantes de invertebrados junto a insectos polinizadores y finalmente la flora como representantes del grupo trófico basal. Participo en el proyecto Olivares Vivos Plus en diversas acciones, fundamentalmente en aquella encaminada a estudiar cómo ajustar el modelo de olivares vivos a las nuevas condiciones de cambio climático. Este supone un reto importante para la olivicultura, puesto que estas condiciones implican una mayor imprevisibilidad de las precipitaciones, un incremento mayor de la temperatura y en estas condiciones puede que los cultivos no sean tan rentables o incluso sean inviables. Además, el cambio climático también supone un problema para la biodiversidad, puesto que los organismos se han de enfrentar a estas nuevas condiciones. El proyecto Olivares Vivos Plus lo que pretende es estudiar cómo ajustar el modelo de olivares vivos a estas condiciones y para ello hemos seleccionado unas parcelas en Almería, una de las zonas más áridas de todo el Mediterráneo Occidental, donde el olivar se está extendiendo pero sobre la base de un aporte importante de agua y de fertilizantes. Estudiando la aplicación del modelo de olivares vivos en estas parcelas, pretendemos ajustar dicho modelo para que sea lo más eficaz en el marco de la agricultura. Toda esta información servirá para adecuar la certificación Olivares Vivos y conseguir el principal objetivo de este proyecto, acelerar la expansión de este nuevo modelo de olivicultura por todo el Mediterráneo. Para conseguir este objetivo, crearemos herramientas para fortalecer la capacidad de los olivicultores para aprovechar los servicios ecosistémicos de la biodiversidad y transferirlo a la cuenta de resultados de sus fincas. Demostraremos que trabajar a favor de la naturaleza es mucho más rentable y que la biodiversidad es una gran aliada de la agricultura. Nuestra labor dentro del proyecto Olivares Vivos va a ser analizar desde el punto de vista financiero cuál es la mejora que se produce en la renta neta de los agricultores tradicionales en los distintos ámbitos, como puede ser cultural, Grecia, España, una vez aplicado la certificación y llevada a cabo la certificación de Olivares Vivos. Por lo tanto, la labor que desempeñaremos será tratar de medir cuánto es de mejora competitiva en ese ámbito. Para ello, un objetivo fundamental es mejorar la competitividad del sector del aceite de oliva. Ampliar las opciones de producción y distribución de los aceites de Olivares Vivos para facilitar que su valor añadido llegue más fácilmente al mercado y a los consumidores. Hacer de Olivares Vivos un referente del empoderamiento del consumidor para la conservación de la biodiversidad. En Olivares Vivos Plus pretendemos ahondar en el comportamiento del consumidor proambiental, tanto en los países en los que se implementará esta certificación, Grecia, Italia y Portugal, como en otros países en los que se ha producido un incremento en el consumo de aobes y que pueden ser mercados potenciales para Olivares Vivos. La Diputación de Jaén, en esta segunda fase del proyecto, participa con acciones como la difusión de los resultados, el desarrollo de la estrategia de marketing o la promoción de la marca de certificación Olivares Vivos. Y hablaremos también del proyecto a nivel político, desde la red de municipios por los Olivares Vivos, ofreciendo los resultados del mismo para la política agraria común. Y todo ello para ayudar con un cambio de mentalidad que la población ya está demandando. Ya lo han manifestado en las encuestas que realizamos en la primera fase. Tenemos un 90% de agricultoras y agricultores que estarían dispuestos a realizar medidas de mejora ambiental en su olivar. Nosotros coordinaremos todo este trabajo y seremos los responsables de todo lo que salga mal en el proyecto. Como coordinadores vamos a estar implicados en todas las acciones del proyecto, pero de forma directa nos vamos a encargar de crear nuevos Olivares Vivos divulgativos en todas las áreas de replicación de España. Y por supuesto ayudaremos a nuestros socios con nuestra experiencia en adaptar nuevos Olivares Vivos divulgativos en todas las regiones olivareras de Italia, Grecia y Portugal. También nos ocuparemos de acelerar la expansión del esquema de certificación. Y vamos a llevar a cabo programas formativos tanto para agricultores como para certificadores. Y trabajaremos en red para establecer acuerdos estratégicos con todos los componentes de la cadena del sector agroalimentario del aceite de oliva. Por último asumimos la responsabilidad de las acciones para impulsar el reconocimiento del sello Olivares Vivos en el mercado del aceite. Y también, y esto es lo más importante, de llegar a los consumidores y ser capaces de transmitirles todo lo que hay detrás de cada botella con el sello Olivares Vivos. Se pretende también expandir el modelo al sector de la aceituna de mesa y transferirlo a otros cultivos, comenzando por los leñosos como el viñedo, el almendro o los cítricos. Necesitamos otra manera de producir alimentos y conservar la biodiversidad es producir alimentos saludables. Aliarse con la naturaleza, apostar por un cambio de mentalidad y por un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.